¡Hola Gaylovers! El día de hoy les traigo el unboxing de Fatal Love, que es el tercer álbum completo de Monsta X. Esta es la versión 1, así que vamos a abrirla. Y pues aquí vienen todas las cositas que traen, que vamos a revisar al final, aunque bueno, ya vimos que aquí está el separador de Min Hyuk. Pero eso lo vemos después, para que sea sorpresa. ¡Vamos! ¡Vamos! Se parece como si Min Hyuk Se hubiera peleado con alguien Porque Vean, acá no está Bien No bien Bien No bien Definitivamente yo creo que esta es mi foto favorita de él ¿Por qué? Trae desamarrado esto Oh my god ¿Por? ¿Por? Estos muchachitos Él es mi bias No, 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 no Detengan a este hombre en este instante ¿Por? Bueno, ¿y este par? Bueno, aquí está el track list Vienen las 10 canciones que trae el disco Y aquí las letras Y como dice I am Boom Claro que sí No tienes que decirlo dos veces Y aquí viene el disco Bueno, entonces ahora vamos a ver Todo lo que trae aquí el disco Bueno, aquí ya vimos que Nos salió el Separador de Min Hyuk Tiene aquí su nombre Min Hyuk Y es como si fuera un Un folder Tiene forma de folder Ahora las stickers Dice Love Killa Los nombres de todos Fatal Love Están muy bonitas Luego esta Luego esta En teoría tiene para que le arranques esto Pero No se lo voy a arrancar Y vamos a ver ¿Quién es? Ratatatatatán Pero creo que esta foto viene en la versión 4 Está muy bonito porque es mate además Están estas dos Y por lo que siento Esto es como algo de holograma Y yo creo que esta es la photocard Que viene aquí un poquito maltratada Ni modo Pero a ver el holograma ¿Estamos listos? Una Dos ¡Oh my god! Está súper padre Miren Fatal Love Además les había dicho que Esta es como la La Era Que más me ha gustado de él Y aquí lo tenemos en holograma Y Están listos Para la photocard No sé si están listos ¡Ay! Yo no estoy lista Una Si Si es este Mi bias Le dan like al video Una Dos Tres ¡Ah! Súper Si le tienen que dar like al video ¡Ah! Es I Am Con su torso abierto ¡Qué emoción! En el otro disco de Monsta X No Bueno Si tengo la photocard de I Am Pero porque la cambié Pero me había salido bueno Y ahorita miren Me salió I Am Aunque está un poquito maltratada de aquí Pero bueno Así venía Bueno guilobres Pues esto es todo por el unboxing De Fatal Love De Monsta X Versión 1 La verdad me encantó Me gustó muchísimo El concepto Las fotos Lo que me salió Mi photocard Tan hermosa Y si les gustó Este video Denle like Y no olviden seguirnos En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook Y suscribirse al canal Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!